Las historias más representadas de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, se sube al escenario en forma de musical. Lo hace con banda en directo y llega al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid después de triunfar en Argentina. Las guitarras eléctricas toman por primera vez ese bosque encantado hecho de material reciclado donde todos, hadas y humanos, pierden el norte en una noche de verano. Mi ingrata esposa, la desveal mi cariño. Su madre no le enseñó que hay mujeres tan fuertes como él. Es estar en una disputa por un mancebo, pero bueno, son celosos y pasionales. Una de las comedias más representadas en todo el mundo llega esta vez desde Argentina, en versión rock y pop y con banda en directo. Música con la que, como hizo Shakespeare, quieren llegar a todo el mundo. Sentimos que encontramos la música exacta para poder transmitir toda la magia que tiene esta obra, todo el romanticismo. Con solo mirarte me siento obligada a decirte que te quiero. Ese romanticismo un poco loco llevado al cine, entre otros, por Michael Hoffman. Ahora, The Stage Company desembarca por primera vez en España para resucitar el sueño de una noche de verano. Que te amo con todo mi corazón. No seas ridículo, tú amas a hernia. Un clásico nada común que convierte la comedia de Shakespeare en musical. No seas ridículo, tú amas a hernia. No seas ridículo, tú amas a hernia. No seas ridículo, tú amas a hernia.